Gustavo, si les parece, entramos a la casa de las elecciones, donde mañana ya va a estar llegando Messi y todos los jugadores. ¿Pasamos, Omar? Un saludo, Omar. Lo manda saludos a Ariel Senociaín. ¿Qué es el más eficiente que tiene la selección de la Argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De los históricos. Bueno, acá ya pueden ver. Esto, por ejemplo, no existía. Van a encontrar muchas gráficas de la selección argentina. Cuadros por todos lados. 98 cuadros, como este de Mascherano que ustedes observan. Están al lado con distintas yendas que vamos a ir viendo por todo el lugar. Vamos a abrir el comedor de la selección argentina con Omar. ¿Qué guía de lujo tenemos, Omar? A ver, pasamos. Lo que más me sorprende por ahora es cómo se... Omar, acá estaba el comedor del lugar igualmente, ¿no? Sí. Cambió todo. La gráfica, las paredes, los techos se hicieron nuevos. La cocina, el mueblaje, el inmobiliario, este cambió todo. Se hizo todo. Se abrió allá, que ahora van a ver. Acá van a comer todos, los 23 más los sparrings, cuerpo técnico, administrativo. Por acá también hay dos para preparar bufé. Está todo preparado y van a comer todas las 90 personas que están con la selección en este momento acá. Yo te preguntaba, Omar, antes si habían traído la comida desde Buenos Aires. Me contabas que estuvieron llegando con toda la comida. ¿Podemos ver parte de lo que ya está almacenado? Es mucho. ¿Cuántos kilos se trajeron? Desde el dulce de leche, que mirá, ahora te voy a mostrar. Qué grande, Omar, cómo está todo. Hay dulce de leche, ¿eh? Sí, y cómo no. Aparte, con lo que cuesta comunicarse, miren el dulce de leche. Uy, de los mejores, lo que viene con cada... El dulce de leche de cartón es el mejor. Sí, el dulce de leche. El dulce de leche de cartón es el mejor. Bueno, esto ya está todo preparado. La cocina, tenemos chef argentino, como siempre, Diego. Diego, que ahora no sé dónde fue. Bueno, tiene tiempo para... David el mozo, que iba a estar acá manejando todo el comedor. Diego se habrá ido... A conocer, a conocer el pueblo. Miren, miren, miren por ejemplo cómo está. ¿La cocina también, toda nueva? Todo nuevo, se hizo. Todo se... Se hizo todo. Porque la cocina se hizo, antes que había. Las cámaras... Sí, Omar venía. Perdón, ¿la cocina es nueva, no? Es el mando. Los hornos, todo nuevo. Todo, todo especialmente para esto lo hicimos. ¿Puedo preguntar cuánto dinero invirtió la AFA? Yo calculo más de 2 millones de dólares invirtió en todo esto. Bueno, Tapia dijo que no escatemos en gasto, que hiciéramos todo lo que sea necesario para que se sintieran como en casa. Bueno, miren acá, acá tenemos los almacenes. Acá se guarda todo. Miren, a ver si tenemos la luz. La prendemos. Ahí está. Los freezers con la carne. Mirá, para uno que llega tarde de trabajar, Agustín, ¿no? ...que trajeron, después están las otras... Uno cree que los jugadores no comen hamburguesas. Qué ricas que son las hamburguesas, Omar, ¿no? Come, come. Almurguesas y milanesas también, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí también, aquí también. Estamos recorriendo todo. Sí, sí, sí. Esto es espectacular. Todo el lugar de la selección argentina. Miren esto. Miren las heladeras, las heladeras. Que pase, Fer. Pasá vos, Fer. Fer López, nuestra cámara, para que pueda... No entra la cámara. ...observar sin problema. Ahí está. Bueno, tres heladeras, freezers, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo acá. Porque les voy a contar algo, un problema que tenemos mientras Omar guarda con... No, pero acá hay que tener todo de antemano, porque cuesta salir, Omar, ¿o no? No, sí. No está el mercadito cercano. Es bastante... Estrito. Estrito, la verdad. Más allá de que Peronici es un pueblo chico... Cada vez que salimos, a todo el mundo nos revisan mismo a nosotros, los perros revisan el auto oficial, todo el mundo pasa por la revisación. Claro, porque estamos acostumbrados a que por ahí la delegación argentina no tiene que pasar por este tipo de requisitos policiales, pero acá es tan estricta la policía y la gente de seguridad que hasta a ustedes les hacen pasar por el control. De hecho, salen con el auto, el perro adentro del auto, y así se hace un poco tedioso tener que salir del predio de la selección. Bueno, la cocina intacta, ¿eh? Perfecta. La parrilla podemos ver, Omar, ¿me parece? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Vamos a ver la parrilla, que es una de las partes fundamentales de una concentración. Esto fue hecho todo nuevo. Todo nuevo. Miren, el deck también todo nuevo afuera. Uy, qué bien. No, no ayuda el tiempo, digamos. Está lloviendo hoy. Sí, hoy está lloviendo. No ayuda el clima. Vino Agustín. La llave. Es el cofre. No, 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 llegamos ayer, Ariel. Hoy es el primer día del aire, Ariel. Está bien, está bien. Llegamos ayer. Claro, ayer ya estaba anulado. A ver, bueno. Gracias a Verónica Miele. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Verón. Sí, estamos con... Miren lo que es esto, ¿eh? Acá ya ves unas canchas. Qué lindo. Mirá si te metes a optimizar todas las prácticas. ¿Cuántas canchas en donde se va a entrenar la selección? Esta es una, tenés dos más allá, y después tenés la tercera, que es la de FIFA, que está en el mini estadio. Yo te puedo pedir un favor, Omar, ¿nos podemos quedar acá para las prácticas de la selección? ¿Tomamos algo a la tarde? Claro, lo de San Pablo no tengo ningún problema. Claro, claro. Lo de San Pablo. Creo que es San Pablo. Acá lo que ustedes quieren ver. Esta es la parrilla. Mirá las parrillas, perdón. Y faltan dos más traer, que mañana las van a traer. O sea, van a traer, son seis, faltan dos parrillas más. Dos parrillas más, ocho parrillas, va a haber. Pero son mini, ¿no? Bueno. Para semejante delegación. Hay que hacer malabar. En una la Sachura, en otra... El puerto, un embarcadero, está también preparado con sillones, todo como esta parte. Es todo la parte para comer, para estar. Pensando en las canchas o en los campos de entrenamiento, ¿hubo algún tipo de trabajo especial? Entremos, para así no nos mojamos, se está lloviendo bastante. Pensando en las canchas, Omar, ¿hubo algún trabajo especial? Sí, la nieve hace dos meses, un mes y medio paró. Se pudo venir a trabajar. Vinieron la gente de AFA, que se encarga de los campos de juego. Y hace 20 días que están acá más, un mes que están trabajando acá en las canchas. Dejando las canchas en condiciones como las quiere el técnico. Son tres canchas del predio y aparte una más de FIFA. Te digo, fueron a ver las canchas donde juega Argentina para venir a adaptar estas canchas al mismo lugar del estadio. Como están en los estadios de Moscú, de las distintas sedes, adaptaron cada cancha a ese tipo de canchas. Bueno, acá volvemos a ingresar a la cocina. Yo creo que tenemos tiempo para seguir recorriendo la selección. Manejás vos junto a Omar Sautos, sí. Gustavo, ustedes nos van... Bueno, porque ahora Omar se viene una linda sorpresa, ¿o no? Para los jugadores. Para los jugadores y para la familia. Porque el presidente daba las órdenes y pensaba en todo. En la experiencia que tuvo él en los mundiales anteriores. Agarró y nos dio directivas para hacer los lugares de entretenimiento de los jugadores. Claro, porque muchas veces nos preguntamos qué hacen los jugadores durante su tiempo libre, su tiempo de descanso. Y ahora van a ver lo que se armó acá, lo que era un gimnasio antes. Les contaba que acá se entrenan muchos atletas de Rusia o lo hacen durante el año, sobre todo los de Remo. Claro, sobre todo los de Remo. Y miren lo que se hizo en este gimnasio, lo que ha hecho la gente de AFA en este gimnasio, para que los jugadores puedan aprovechar su tiempo libre. Para las familias cuando vienen, para ver los partidos en pantalla gigante y para jugar a la Play pueden jugar. Perdón, en esta pantalla se puede jugar a la Play. Vení Fer, Fer, mirá esto. Acá van a ver los partidos del mundial, los muchachos. Y en esta pantalla van a jugar a la Play también, se van a armar lindos duelos. Y allá tenemos para los chicos. ¿Cómo andás con la Play, Omar? No, yo no juego, yo no juego con la Play. Sí, ellos se la pasan jugando, tienen tiempo. Miren este detalle, esto les va a gustar, sobre todo a ustedes que son padres, muchachos. Miren, porque las familias vienen a visitar a los jugadores. ¿Para cuándo, Agustín? Sí. Para que jueguen los chicos. Muy bueno. Acá se hizo. Excelente. Qué lindo. Muy bien. Una zona de recreación para ellos. La Plaza Blanda, ¿no? Exacto, como conoces. Los grandes. La Plaza Blanda, claro. Y miren, porque esto no termina acá. Es tan grande este gimnasio que tenemos, a ver, acá, Metegol. Metegol. No es el típico pintado, ¿no? ¿Qué equipos? Ah, no. Vos los defensores de este lado los tenés allá. Ahora los tenés acá. Jugás al revés. Es verdad, perdón, está al revés, es cierto. Es cierto, está al revés. Es difícil marcar ahora. Es un detalle, perdón, el detalle que marcó es cierto. ¿Sabés por qué? Porque tiene mucho club. Uno está acostumbrado a jugar acá. Sí. Y está al revés, va a estar jodido, Omar. Bueno, y miren esto, miren esto, porque acá... ...de fútbol tenis, tenés el nuevo juego de tenis instalado. Acá tenés arco y flecha. ¿Arco y flecha? Podemos probar el arco y flecha. Hubieses aguantado tres, cuatro minutos más en la trayectoria. Sí, porque esto es espectacular. Miren lo que es esto, el arco y flecha. ¿Pero no es peligroso? Hubiera gustado probarlo con Kike Feldman, pero lo perdimos. No, no porque es un arco de goma, ¿no? Ah, perfecto. A ver, acá tenemos también para aquellos que quieran darle a la bolsa. Sí, ahí está, no es tu caso. Ah, mirá, no, somos por la de los chicos, está bien. No, está claro, está claro. Está bien. Está claro, Ariel, pero pensemos que estamos en la tierra de Iván Drago, ¿no? Claro. Que uno por ahí se entusiasma con la bolsa. A ver, yo voy a estar con el micrófono, pero lo podemos hacer a Leandro Berubi, que pruebo yo entonces, Omar. Ahí está, mirá qué bien, Omar, sabe todo de televisión. A ver. Es en la subida, lo de la derecha. ¿Pero estás tirando al revés o no? No, al revés. Me parece que es al revés, ¿eh? Claro, tenés que ponerla... Ahora sí, ahí está. Es una clase didáctica esto. Ya arrancaste al revés, Agustín. Ahí está, que bala contra el hombro. No, por lo menos 10 pasos más atrás. Se está... Muy cerca, ahí. No, pero boludo, no hace falta decirlo. Bien, no está mal para un primer tiro, ¿eh? Bien, bien, bien. Ya más tiras, uno, dos o tres más, tiras. Siete puntos. Ojo, ojo la gente, ¿eh? Siete puntos. Ahí, de allá. Vamos, tenemos otro más por aquí que estamos normales. A ver. Sí, esto no está... O sea, el audio es nuestro, ¿no? Nosotros vamos a adelantar. O Marzauto, que le estamos pagando el extra. Nosotros vamos a... Ahí agarré el micrófono yo, chicos. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va Quique, ¿no? Quedá para jugar. Y cualquier cosa puede pasar. ¿Te gustó? Aparte, en Bronizzi no hay muchos entretenimientos. Bueno, ya lo aclararon bastante. Esto... Esto es... Ahí está, tenés que... Es interesante, miren. Bueno, Quique tiene un poco más de músculo que yo, les quiero decir. Pero no hace falta tenerlo. Cuidado, Vero. Cuidado, Vero. Hay que... No, 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 no. No, pero... Tiene que tomar la flecha un poco, porque si no... Falta... A ver, vamos a probar esa... Ojo al escudo, ¿eh? A ver. El escudo. A ver, a Quique. A ver, Quique, a ver. Yo creo que no... Uh, el escudo. El escudo, el escudo. El escudo, el escudo. El escudo. Pero... Pero se agarra... Omar. Pero no se agarra como... Como si fuese... Tanto han trabajado... Como si fuese una bazuca. Y casi, Quique lo tira todo. La verdad es que tiene que practicar. Tiene que practicar. Bueno, vos seguís practicando, Quique, que nosotros seguimos recorriendo acá con Omar. Esto también es una de las cosas que tiene el predio del AFA, que es espectacular. Que es una cancha de fútbol pádel. Claro. Esto lo instalaron acá. Tenés acá otro juego. Tenés el básquet para tirar al aro que tiran. Y allá tenés los dardos. En el básquet, mucho los arqueros, ¿no? Los arqueros juegan. Chiquitos jugaban mucho al básquet. En familia del básquetbolista. Claro, claro, claro. Bueno, en el piso de abajo tenemos también algo para ver, muchachos. Quique sigue jugando con el arco y flecha. Lo tenemos ya perdido. Tenemos la pileta para ver si quieren, para cerrar la primera parte de este recorrido. Como no, cerramos allí. Y después subimos a las habitaciones. Pileta climatizada es. Y vamos a ver entonces, ¿pileta climatizada? Omar, ¿cómo es la pileta? Perdón, está en gimnasio primero. Vamos a ver el gimnasio. Sí, sí, sí. Pero no te anticipes, Ariel. Esto te lo vamos a mostrar ahora. Es un minuto. Es un minuto. Bueno, mire lo que es el gimnasio este. Y gimnasio con las cintas. ¿Cuántas cintas? ¿Cuántas cintas? Piensen que acá. Es fundamental el gimnasio. Hay varias cintas. Hay ocho. Es un cuerpo técnico además de gimnasio. Ocho cintas. San Paoli. Ocho cintas. No tanto diez. San Paoli es más de correr de afuera que en cinta, ¿no? No, también corre en cintas. Sí, cinta de hecho, cintas. Tienes las bicicletas. Tienes todo. Tienes esta máquina que te hace nuevo. A ver, ¿cuál es? Todo lo que dice esa máquina está nuevo. Esta es la máquina que te hace... Vení. Vení, Fer. Vení, Fer. Vení. Vení, Fer. Acá, Kike, acá dice Omar que esta máquina te hace nuevo. No sé. Claro, entró Kike y dijo, acá me quiero quedar a vivir. Pero esta es la máquina que te hace nuevo, Omar. Pasás toda una semana con esta máquina haciendo todo, volvés a tener 15 años. Una semana acá y sacamos abdominales. Acá, sacás todo. Ya me lo... Mirá lo que es. Kike, estás para hacer una demostración, digo, porque la gente también quiere saber de qué se trata. No, por favor. Y bueno, y bueno, Kike. Hay que traer un manquito. Hay que subir. Queda muy bien con el cine y la campera. Tenemos un manquito. Que lo levant... Vení, levántalo, Lea, levántalo, Lea, levántalo. Aparece Leandro Berubio y tú eres los representantes de Texas Sports. Y este es un movimiento único en el gimnasio. Sí. Es porque Kike... Muy bien, Agustín, dando una mano. Ahí está, ahí está. Bueno, bueno. Este, sí. Este es Kike, pero... Ahí va, ahí va. Mirá lo que es Kike, eh. Estos son años de entrenamiento, Omar. No es fácil eso. Si vos estás acostumbrado a ver grandes deportistas. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Ahí ya tiene 18 años. Para llegar aquí se le falta un poquito. Y bueno, te lo podemos dejar una semana. Mirá, mirá, mirá. Está bien, eh. Está dejando todo. Sí, sí. Yo te digo que ya al primero me hubiera bajado. Muy bien, Kike, eh. Muy bien, Kike. Dejando la vida. Aparte con ropa que no es la convencional. La convencional. Bueno, miren, miren lo que es también acá el detalle de la decoración a cargo de Verónica Miele, que la tengo acá. A ver, siempre para este tipo de detalles hay que contar con Verónica Miele, que es la encargada de este tipo de... Bueno, ahí lo vemos a Messi, antes lo veíamos a otra vez. Como gladiadores. En todos los detalles, Verón. Sí, tratamos. ¿Cuántas de estas gigantografías tenemos en el predio? No, gigantografías hay millones, muchas, por todos lados, donde quieras ver. Estas, por ejemplo, las hizo un artista que se llama Sebastián Domenech. ¡Oh! Que es buenísimo, hizo muchísimo en el predio. Después van a ver en el vestuario de allá, hay unas imágenes que son realmente emocionantes, muy lindas. Un artista. Para allá vamos. Perdón, pero yo sé que no querés hablar mucho, pero ¿cuántas veces viniste a este predio para ponerlo a punto? Siete. ¿Siete veces? Sí, siete veces. Entonces, nos instalamos acá con los chicos de la productora. Y bueno, y de a poquito, porque prácticamente le pusimos una bomba y lo volvimos a hacer. Nada que ver con lo que quedó ahora. No, no, no. Nada que ver. Bueno, después le vamos a estar mostrando fotos para que hagamos el antes y el después. Cerramos la planta baja con Omar y nos vamos a la pileta para revelar el misterio, Ariel, porque vos querés saber si es climatizada. Sí, 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 porque él... Querés ver, querés ver, querés ver. Sí, por la primavera, verano de Rusia, no es de ficticia. Ahora, Kike se está yendo a poner la malla, digo, en esto de probar todo. Qué fuerte iba a ser eso. Y sin malla, por ahí, bueno. Yo creo que ese sería el límite, Agustín. En ropa interior no podemos hacer. Sí, puede, me parece que ya sería el límite. Agustín, en este momento hace 12 grados en Moscú, así que fíjate la importancia de si está climatizado o no. Sí. Yo creo que hasta la malla llegamos, Agustín. Acá tenemos 11 grados, Gustavo. Está retirado del centro. Tendrá que ver. Y no, sí, viste que en Ezeiza hace menos temperatura que en el centro de la capital. Muy bien, y acá ya se empieza a sentir el típico clima de una pileta de club. Claro, el olor típico. Así que, Ariel, respondiendo a tu pregunta, claro. Ariel, respondiendo a tu pregunta, creo que queda claro que esta pileta es climatizada, ¿no? Muy bien. Uh, qué pileta. Buena pileta. Tenemos también los jacuzzi. Qué pileta. La pileta estaba, Omar, o hubo que hacerla también, Ano? También la arreglamos toda, pusimos... Ah, pero le dejan una estructura al pueblo de Bronitz. Se reformó un poco, eso todo nuevo se hizo, los dos jacuzzi. ¿Los jacuzzi son nuevos? Todos nuevos, no, estaban hechos, pero se pusieron... Como que hacernos a nuevo. No, acá en esta parte ahí pusimos, también hicimos el dress para tomar sol, para tomar sol ahí, todo. Ahora vamos a decir, no sabemos quién va a ser de bañero. Y lo tenemos aquí, que por ahí se anima, pero pensando en todos los cambios y las modificaciones que hubo, ¿esto le va a quedar a la gente de Bronitz? La pileta... No, pero digo, los pisos que cambiaron, los muebles que compraron... Como mucho lado. La mayoría le queda a ellos, vamos a ver cómo termina todo, pero ahora cuando lleguen a las habitaciones, también la hicimos toda nueva, los televisores. ¿Sabés por qué preguntaba, Ariel? Porque me enteré, no sé si esto me lo vas a poder confirmar, Omar, que más allá de todo esto que le va a quedar a la gente de acá adentro, ¿hubo algún problemita con las canchas, que todavía no fue resuelto, es así? No, no, es que las canchas dicen que no son de ellos, que es de un hombre y nos quiere cobrar 100 dólares por hora de práctica en estas tres canchas, no en la que hizo fija. O sea, acá la selección vino, alquiló el lugar que viene con las canchas y cuando, pensando en que empieza a entrenar la selección, piden que hay que pagar 100 dólares. Apareció un dueño, tenemos que hablar un poco más con esta gente. Bueno, bueno, de todas formas no va a haber ningún inconveniente, pero es un detalle de color que llama la atención teniendo en cuenta la inversión que hubo en este lugar y que ahora atiende la gente. Para apagar la canchita. Claro, claro, es medio raro, es medio raro, es medio raro. Pero bueno, el deck también a nuevo, el balconcito a nuevo. ¿Podemos cerrar la primera parte o tenemos algo más abajo? Hay un vestuario, hay un vestuario para ver. Bueno, si quieren, si quieren ponemos en un rato, ya no estamos arriba. Ordenense que tenemos que hacer un corte, espectacular esto. Lo que queda es el sauna, ver que tengo 6 o 9. Bueno, bueno, así que en un ratito volvemos, nos vamos para arriba y volvemos en un ratito, muchachos. Muy bien, vale. Vale.